Buenas a todos, hoy vamos a ver cuáles son las razas de gatos más traviesas, que no por ello no vamos a querer no tenerlas, ya lo veréis. Y como siempre digo, no todos son así, así que empecemos. Número 1, Menkun. El gato Menkun es un felino juguetón inteligente y muy cariñoso. Este felino es una de las mascotas ideales cuando la familia tiene niños, puesto que jugará con ellos sin ningún problema. Además se lleva bien con otros de su especie y con perros también. Este gatito destaca por ser un cazador de ratones gracias a su habilidad en las patas, que también usan para comer, beber y levantar cosas. Número 2, Siames. El gato Siames es una de las razas más sociables que existen como mascotas. Por esto es que se les conoce como el perro de los gatos. Y lo mejor es que son activos, juguetones y les encantan los mismos. Número 3, Gato Somali. El gato Somali es otro de los que no pueden faltar en la lista de los más juguetones y traviesos. Les gusta vivir en libertad, por lo que los paseos diarios son fundamentales. Y si cuentas con un jardín o patio, mucho mejor para ellos. Si bien como todos los gatos tardan en entrar en confianza con su entorno, luego se mostrará amigable y divertido. Número 4, Corny Rex. El Corny Rex es uno de los gatos más cariñosos que hay y a su vez los más juguetones y traviesos. Por estas razones es que estos animales son perfectos para que los niños se diviertan y compartan momentos con un amigo gatuno. Esta raza es originaria de Inglaterra, pero se encuentra en todos lados con una característica fundamental, su pelaje ondulado. Estos gatos son conocidos por tener una personalidad abierta y extrovertida que hace que se lleven bien con toda la familia y otros animales. Sin embargo, el Corny Rex siempre se da a lucir frente a los demás. Número 5, Absinio. Estos elegantes felinos son conocidos por su inteligencia y vivacidad. Son ángeles escaladores y les encanta trepar por muebles, cortinas e incluso personas. Su gato realiza juguetona los convierte en compañeros ideales para aquellos que disfruten de la interacción y el entretenimiento. Número 6, Bengali. Un cruce entre un gato doméstico y un leopardo asiático. El Bengali posee una energía desbordante. Son gatos atléticos que necesitan mucha actividad física y mental para mantenerse felices. Si no se desproporciona suficiente estimulación, pueden recurrir a comportamientos destructivos como arañar muebles o perseguir objetos. Número 7, Manx. Originales de la isla de Man, estos gatos se caracterizan por su ausencia de cola. Son gatos juguetones y activos que disfrutan de perseguir pelotas y juguetes. También son conocidos por su inteligencia y capacidad de aprendizaje. Lo que los convierte en compañeros ideales para aquellos que disfrutan de entrenar a sus mascotas. Pues hasta aquí el vídeo. Ya conocéis a los gatos más traviesos, aunque no por ello malos. Al revés, os robarán el corazón. Suscribiros, dale like y nos vemos la próxima.